Las waifus siempre han sido parte importante de las series y anime, y para el mundo de Chimatsu no Valkyrie esta no es la excepción, y esto se ve reflejado muy bien en el personaje de Afrodita, puesto que esto está hecho aunque también puede ser de manera graciosa, para que nos lleven la atención de una u otra manera a nosotros los espectadores. De hecho este fue mi caso puesto que yo, aunque de manera indirecta, me había atraído por este personaje para ver la serie, esto fue porque me pasó en el momento en que Facebook está inundado con memes de este personaje, y por curiosidad me metí a Netflix a mirarlo y me quedé enganchado. Es por eso que en este canal vamos a empezar con la primera sección, y vamos a traerles las waifus del mundo de Chimatsu no Valkyrie. Este top no se me hizo fácil porque no hay como que tal bastantes mujeres en el mundo de Chimatsu, y estas normalmente se ven orilladas a ser personajes secundarios, pero con muy buenos atributos, y aquí para todos los pajeros se los vamos a traer. Bueno, para comenzar tenemos un triple empate entre las tres esposas del dios Chiba, siendo Parvati la primera esposa, Kali la segunda, y Durga la tercera. Las pongo en este puesto porque no tuvieron repercusión alguna en ningún sentido en la trama, inclusive ni siquiera se les incluyó en el pasado de Chiba, solo las colocaron en algunos paneles de fondo apoyando al dios desde las gradas. En lo personal a mi me gustó más Kali la segunda esposa, pero ustedes tendrán la mejor opinión. Creo que con esto nos queda claro porque ese dios Chiba tenía ese poder final de los pantaloncillos ardientes, y la verdad es que con esas seis razones no lo culpo. No hubo septiembre sin FAPS. El cuarto lugar se lo vamos a dejar a Gare, y es que yo no soy muy amante de las lolis, pero algunos pajeros claro que sí lo son, y aquí le vamos a dar gusto a todo mundo. Bueno, Gare en el manga de Chumatsu no Valkyrie hace totalmente el papel de una loli, y la vemos con cabello corto, un suéter verde y unos pantaloncillos muy cortos. Dichos pantaloncillos también le levantaron el ánimo a Raiden, si saben a lo que me refiero, y también la vemos portar una media larga en una pierna y en la otra solo una calceta. Gare es el típico personaje gritón que en lo particular a mí no me gusta, pero he visto en distintos foros de internet que se ha ganado una buena cantidad de fans. Y pues bueno, si a ti te gustan las lolis, Gare es el personaje a seguir en este manga. Y ahora vamos a hablar de la waifu definitiva, que yo sé que a todo mundo tiene bien enganchado a este manga. Y no estoy hablando de otra waifu más que de Afrodita, y es la que tiene las dos razones más grandes para estar en este top. Además creo que es la waifu más viral y por la que más famoso es este manga. Y la verdad que no quisiera ser una estatua de esa para estar soportando esas grandes maldiciones. Ay, Diosito de mi vida. Y pues bueno, Afrodita es la diosa de la belleza, y también es una waifu alta y delgada. Tiene el cabello rubio y dos grandes melocotones. También la podemos ver con un vestido blanco que no deja mucho a la imaginación. Y unas zapatillas amarillas, las cuales ni siquiera le había puesto atención. Tiene dos estatuas que la acompañan en todo momento, las cuales cargan con sus pechugas. Y no la pongo más arriba en el top, porque la verdad no gusta tanto de los dibujos exagerados. Y pues creo que este, aunque está al nivel de Sabrina, sí está un poco exagerado. Para el siguiente puesto vamos a hablar de un pecado, puesto que vamos a hablar de la mamá de todo mundo. Pero sí, a mí Eva me pareció la waifu con el mejor diseño de todo el manga. Y aunque no tuvo una repercusión real, más allá de solamente estar apoyando a Dan, la miramos en su flashback, así que sirvió como desarrollo del mismo. Y pues bueno, Eva es una waifu rubia de ojos azules. Y a la vez la podemos ver muy muy desnuda, cubriendo sus partes íntimas únicamente con hojas de LED. La verdad me la estaba pensando sí poner a esta waifu en el primer lugar, porque sinceramente a mí es la del diseño que más me gustó. Pero tengo que admitir que en cuanto a actitud me gusta mucho más la waifu del primer lugar. Además que no se queda atrás con el diseño y el estilo que tiene. Y pues bueno, la waifu que yo pongo en el primer lugar es nada más y nada menos que a Brunilda. Y esto es así porque ella prácticamente es la protagonista del manga. Y también me gusta bastante su actitud. Tanto que es más independiente, fuerte e inteligente que las pasadas mencionadas. Y no se queda atrás en estilo. Ella es la hermana mayor de las Valkirias. Y es una waifu alta con el cabello largo. Tiene unos ojos oscuros de color verde. Y su actuando consiste en un vestido blanco con cola. Brunilda suele aparecer como una mujer inteligente, calculadora, vengativa y algo vulgar. También en ocasiones la debemos dejarse llevar por sus emociones. Y suele llevar al límite de sus emociones de euforia y tristeza. También vemos que es muy dura tanto con Gale como con los demás participantes. Y toma la batuta del líder para con la humanidad. En lo personal yo prefiero a los waifus así independientes que a las que muestran el complejo de Hinata y Sakura. Y es por eso que decidí dejar a Brunilda en el primer lugar. Ahora ya saben mi top de waifus. Y pues la verdad es que tampoco había mucho de donde escoger. Puesto que este manga se trata más de batallas. Y la verdad es que la mayoría de los personajes son varones. Y sin contar a los Valkirias. Las mujeres solo suelen aparecer como apoyo emocional para los guerreros que están en el campo de batalla. Y la verdad no suelo considerar como waifus a personajes. Únicamente por el diseño. Cuando al final de cuentas estos no van a aportar nada para la historia. Y sin más espero pronto traer videos de waifus de otras series. Y también videos de otro tipo pero de otras series. Así que estén esperando un video pronto.